Un total de 10 productores procedentes de 5 países, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, se han dado cita en la segunda feria de la sidra que el Ayuntamiento de Pielagos en colaboración con Sidra Somarroza ha celebrado en la localidad de Liencres. El evento ha tenido como objetivo apoyar al sector agroalimentario, generador de actividad económica y empleo en la promoción de su trabajo que se ha convertido además en un nuevo atractivo turístico. Al final lo que perseguimos con esta feria es que la gente conozca la sidra, que valoren los productos típicos que hay aquí también y en toda Cantabria y la verdad que en toda España e internacionalmente y que hagan algo de gasto y conozcan el producto y que también le compren. Y aunque parezca que podría haber una cierta confrontación con la hostelería local, todo lo contrario, porque lo que hace es, todos aportamos nuestro granito de arena para que la gente pueda disfrutar de la oferta gastronómica del pueblo de Liencres, porque si bien aquí se oferta sidra, pues en todos los demás establecimientos van a poder aprovecharse o beneficiarse de este trabajo que se está haciendo aquí en esta carpa. Vecinos y turistas han podido degustar hasta 40 variedades diferentes en una feria que ha buscado poner en valor un producto como la sidra con una larga tradición en el norte de España y que en el caso de Pielagos cuenta desde 2010 con una empresa, Somarroza, que se ha convertido en una referencia indiscutible del sector dentro y fuera de nuestras fronteras. Y en eso estamos, en promocionar y en que la gente conozca el mundo de la sidra, que es algo muy desconocido, aunque todo el mundo cuando se habla de sidra habla y piensa siempre en la sidra natural, pero en torno a la sidra natural hay otras muchísimas sidras de mucho nivel y de mucha calidad. Por el precio de 6 euros, los asistentes han tenido la oportunidad de conocer algunas de las sidras elaboradas por 6 productores nacionales y 4 internacionales en dos pases, llevándose de recuerdo el vaso Liencres, la mejor ola. La verdad que me ha sorprendido muchísimo que hemos probado sidras de membrillo, de manzana, de pera y todas buenísimas. Me ha sorprendido mucho que en otros países hayan cogido la cultura española de la sidra y sobre todo fuera de las sidras convencionales que hay en el mercado, probar nuevas sidras. La verdad que me ha sorprendido muchísimo. A mí lo que más me ha sorprendido, aparte de todas las sidras que hay, también es el ambiente, la gente, todo el rango de edades que hay, el ambiente con los músicos, está todo súper guay aquí. Durante la jornada amenizada por la banda Tras la Roza, ha habido un puesto de comida en el que Ángel Lezcano ha servido paella, chorizo la sidra y bocadillos de panceta y lomo a la plancha, todo ello elaborado al momento.